Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 y os traigo el capitulito 5 de Voodoo Ward 3, remasterizado para Play 4 Palacio de Hades Bueno vamos a grabarlo aquí, vamos a empezar Vamos a abrir la compuertita ahí Y se vuelve a cerrar, tiene un mecanismo de que se cierra solo Vamos a grabar Lo volvimos a abrir Y le colocamos las piedritas Son como pequeños puzzles que hay que ir haciendo en todo el juego Vamos a ver Ahí, está bueno Y le colocamos las piedritas La jornada va a medir toros Qué guapo, ¿eh? Este rato de ahí estoy lleno de sangre Y le colocamos las piedritas Esto es otro pequeño puzzle que hay aquí Ahora mi deber es hacerte papas por el dolor que has causado No Primero matamos a todas estas tonterías de aquí para que no nos moleste 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 Y le colocamos las piedritas Y le colocamos las piedritas Vale, primero hay que darle vuelta a eso Se abre la esposa Y se le mete el brazo ahí Entonces venimos aquí Vean que se abren las esposas Ahora vamos corriendo Tiene un tiempo, ¿eh? Y le damos aquí Y le damos aquí Mete el brazo Y ahora con el tiempo, ¿verdad? Se va cerrando Y queda el brazo ahí Y ya atascado ya Pues con el otro hay que hacer lo mismo Pero aquí ocurre un problema Que si le damos aquí Se vuelve a certer el brazo, ¿no? Obviamente Entonces tenemos que venir aquí a este lado Se supone que le damos aquí Y se atasca el brazo, ¿no? Total Que venimos por aquí ¿Os acordáis de esa roquita? Pues hay que volver a ponerla Primero cogemos todo lo que llega por ahí Esto ya no nos importa Porque nos va a hacer falta Bueno, vamos a matar primero A todos los bichos Listo Cogemos la roca Y nos la llevamos Que no lo veía Bueno Primero, antes que nada Pues Bajamos Vamos a matar Que ya está pesadito Y tenemos que volver a hacer lo mismo Ah, no, no, no Espera No, no, estaba bien Estaba bien O sea, el brazo coge ahí Entonces lo que tenemos que poner Directamente esto aquí ya Ahí Bueno, ahora sí Ahora sí le damos Porque ya el brazo no se baja de ahí Bueno, se queda ahí Hora ¿No? Hora Quedas 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 Bueno, bajamos Le rompemos el pecho aquí a tope Y aquí nos encontramos aquí Pues a Hades Que aquí tenemos un buen buen combatazo No os lo perdáis porque es un combate Digno de ver De hecho Voy a subir alguna de las armas El arco no Sería esto Sería una buena opción Esta Bueno Ah si, mataste a mi Sorina, Ateneera Y que más Y mataste a mi hermano, Poseidón No te lo crees ni tú Hades Bueno, vamos allá Combatazo, eh Que no se lo perdáis porque, vamos, merece la pena No te lo enganyé Te lo enganchy Oh dónde No te lo enganyé Sobre Loco El Arrancando el pecho Pero veis que el pecho está como vivo Que va hacia el otro vez Hay que destruirlo Cuidado, cuidado con las cadenas Es una magia de él Hay que ponerse en el huequito Aquí, 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 corre, corre Buah, me dio Hay que ponerse en el huequito Si no te da Y cuando sarta Que tú no toques el suelo Ahí está Vamos a dar la caña aquí La verdad que el monstruo está guapo Está guapo porque no te lo pone nada fácil Y eso es lo bueno Que haya resistencia Creo que esto va a ser lo de las cadenas otra vez Si, hay que buscar el hueco El hueco, el hueco, el hueco El hueco, ¿dónde está el hueco? Oh, llegué tarde otra vez Hay que buscar ese hueco 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 ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Megale! ¡Uff! ¡Ni madre! ahora nos pegamos mutuamente me estoy arrastrando hacia el abismo ese hay que darle hay que darle hay que darle caña que si no nos mata uff otra vez ahora círculo te vas a comer el techo uff que guapo me quité las armas vamos a ver garras de ade que guapo vamos a broal son parecidas las que tengo yo pero de otra manera lo que no sé si esto puede invocar algo o algo creo no me da mucho caso hostia y eso que sigue vivo que sigue vivo que sigue vivo tengo que aprender a usar bien las armas que sigue que sigue que sigue Me estoy arrancando el alma Flipante O sea, le he quitado su alma Y me la he metido en mi cuerpo Dios Se parece a Wasimodo Y claro, todas las almas que él ha robado Pues ahora le están saliendo de su cuerpo Alma de Hades Ha obtenido las almas de Hades Con ellas puedes nadar sin peligro De lujo O sea, quiere decir que me tengo que meter por aquí Mantén pulsado Me meto por este huequillo Hacia donde vamos Hacia arriba Eso es por abajo Esto es por arriba Vale Invocación de almas Invoca una nube para atacar a tus enemigos Dale R2 Ah, mira que guapo Con el R2 invoco yo Guapísimo Vamos Y ataca por mi Agarra Pulsa para las espadas Va Seguimos Entonces yo Allá Tener el alma de Hades Pues no No me atacan A esta gente De lujo Tener el alma de Hades Kratos, ¿eres tú? ¿Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar? El dios del inframundo ha muerto ¿Muerto? La verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros Interesante, lo tendré en cuenta, espartano Sin el alma de un dios, la Puerta de Imperio no obedecerá a Kratos Lleva siglos sin utilizarse, seguro que no funciona, si no, ya habría visto a mi hermosa Sabes, Kratos, yo no fui siempre así, un monstruo Tiempo A, fui el más valorado artesano del olimpo Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita Mi madre, Hera, se sentía orgullosa de mí Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces Aún peor Se llevó a mi querida hija Pandora La razón de mi existencia Me paso aquí todo el día, intentando rehacerla Y fracaso, una y otra vez Ella sigue viva, espartano Lo presiento Tú Tú, Kratos Tú podrías devolvérmela Tu hija No es para nada asunto mío Pero seguro que puedes entender Tú también fuiste padre Vamos a darle una pequeña grabadita, por la duda La fragua V Barbara Nueva Muy bien Cuara ¿Ati V separate Ok, ahora tengo yo mi propio perrito Ataca perro Ok, ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí que es de una estatua pero no veo yo que se mueva ni nada de momento A no ser que cuando pare esto Pues no Ahí está quieta, o sea no se mueve A todas las armas por ahí volando Bueno este vídeo lo vamos a dejar aquí